Yo regresaré a la cala que es bella donde las estrellas brillan en la noche Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla Reino de los hombres y con mi bravo pueblo Vamos a celebrar con gente de los cerros cantando en libertad Gloria, gloria a Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo Tú vas a ganar Nunca olvidaré al estudiante muerto que entregó su cuerpo y su alma entera Nunca olvidaré las lágrimas del Padre invocando a Dios el muerto en la bandera Y con mi bravo pueblo vamos a celebrar con gente de los cerros cantando en libertad Gloria, gloria a Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo Tiemblan los enemigos, Dios está contigo Tú vas a ganar Tiemblan los enemigos, Dios está contigo Tú vas a ganar Yo regresaré Yo regresaré Yo regresaré Yo regresaré